Sabemos lo frustrante que puede ser ocuparse de las tareas del hogar, pero hoy compartiré contigo una limpieza eficaz que no sólo te ahorrará tiempo sino que también dejará tu entorno impecable. Hola a todos, yo soy Wendy y no importa si eres principiante o experto en limpieza, al final de este video tendrás consejos y prácticas que transformarán por completo tu forma de abordar las tareas del hogar. Me has visto abrir toda mi casa, no es muy grande, pero al menos abriendo todo puedo dejar salir los olores de la noche, incluidos los de la comida preparada. A mí lo primero después de despertarme y terminar con la rutina de higiene personal, me gusta airear las camas también, dejarlas así, con las sábanas retiradas si no tengo que cambiarlas, e ir a la cocina a vaciar el lavavajillas y colocar todo en su lugar. Sé que hace mucho calor, pero cuando se necesita tenemos que hacer alguna limpieza fastidiosa, como lavar los filtros de la campana. En casa utilizamos mucho la estufa, por eso también se utiliza mucho la campana. En mi caso, esta tiene un filtro al carbón. Aprovechando el sol del verano, lo lavaré bien y sus componentes se secarán rapidísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 lavando la ventana del baño. Como puedes ver, esta ventana es la más cercana a una calle más transitada. El agua saldrá negra en esta limpieza. Utiliza guantes para proteger tus manos cuando utilizas productos fuertes. Cambio el agua y limpio la ventana de la cocina. Entonces, mientras limpio, tengo curiosidad por una cosa. ¿Desde dónde me ves? ¿Estás de vacaciones o estás en casa? ¿Te motivan las limpiezas que hacemos en el canal? Estamos casi a mediados de agosto. Si estás por ir de vacaciones o quieres seguir viendo videos, te recomiendo esta guía motivacional para los que se van ahora. También lo dejaré en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ha crecido y ya no se ven juguetes por ahí ni las marcas de las manos en las ventanas después limpiaré todo pasando la aspiradora y trapeando preparo agua caliente para limpiar los suelos me gusta hacerlo así para eliminar mejor la suciedad la lavadora termina aprovecho y tiendo afuera es verano así que porque no aprovechar la secadora natural cuelgo las cortinas para que se sequen ya puestas y las fundas de los cojines perfumarán el ambiente del salón tiempo suficiente para airear las habitaciones haré las camas y rápidamente quitaré un poco de polvo para aspirar y trapear siempre cambiando el agua y ¡Gracias! 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 En el baño rociaré un poco de lejilla mezclada con un poco de agua, que siempre tengo preparada, y pasaré el aspirador. Normalmente uso lejilla para hacer una limpieza rápida aquí en el baño. Para quienes sean alérgicos, este mismo proceso se puede realizar con alcohol o vinagre de limpieza. Si dedicas 10 minutos al baño cada día con un producto higienizante, incluso de esos sin aclarar, puedes mantenerlo limpio sin esfuerzo y llegar a una limpieza más profunda sin tanta suciedad. ¿Qué crees? Y además con olor a limpio. ¡Gracias! Terminé de resetear mi casa. Pondré la alfombra del balcón que la ve anoche y luego volveré a poner el filtro de la campana y las fundas de los pojines. Me despido de ustedes por hoy y nos vemos en un próximo vlog de Wendy. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!